Este es el momento en que la Fuerza Pública hace el traslado del sospechoso de asesinar a una mujer identificada como Karen Jiménez Arguedas de 25 años. Los hechos se produjeron en el sector costero conocido como Pilón de Pavones en Golfito, a unos 40 kilómetros del centro de este cantón de la zona sur del país. Por razones que se investigan, el sospechoso de apellido Rodríguez acabó con la vida de la mujer. Según la Fuerza Pública, todo se produjo en una venta clandestina de licor que existe en el lugar, minutos después del mediodía de este lunes, cuando el sospechoso de apellido Rodríguez habría atacado a la mujer, provocándole heridas en el cuello y por consiguiente la muerte. Efectivamente se nos genera una situación de un homicidio en el sector de Pilón de Pavones, en lo que es un bar de venta de licor irregular, podríamos decir bar clandestino. Lógicamente lo que tenemos de momento es que hay una femenina que fue cortada en el sector del cuello y asesinada en ese lugar. Se presenta inmediatamente el delegado distrital al lugar, Rodolfo Céspedes, con el equipo de trabajo y también se desplaza el gado para darle seguimiento a la persona sospechosa. Se logra ubicar el sospechoso por parte del grupo de acción operativa de la región Brunca Sur. Se aprende, se traslada a la delegación policial de Pavones y se está coordinando con el Ministerio Público, tanto para el levantamiento del cuerpo de la femenina, como también para que se hagan cargo del proceso investigativo de la persona sospechosa que se tiene capturada en este momento. Rodríguez huyó de la escena, pero a las 3.25 de la tarde de este lunes fue detenido por efectivos del GAO, frente a la iglesia evangélica de Cocal Amarillo al margen de la playa, a unos 2 kilómetros de la escena del crimen. Lo que estaría descartado es que el sospechoso fuera pareja sentimental de la fallecida y más bien habría sido el compañero de Jiménez quien se encontró con la lamentable escena. De momento no sabemos, se supone que este fue el último que se vio con ella. Él no es la pareja sentimental de esa femenina, por lo que tenemos preliminarmente. De momento no tenemos una situación concreta, está en investigación y él está dentro de la investigación como sospechoso. Él figura como sospechoso de momento, pero ya eso, el proceso de investigación que va a generar el organismo de investigación y el ministerio público, pues es el que podría ya generar algo más concreto. Rodríguez quedó a la orden de las autoridades para las diligencias correspondientes. La muerte de Jiménez se une a la de Rita Arias, quien el sábado anterior perdió la vida a manos de su compañero sentimental en Puerto Jiménez, ambos casos en el Cantón de Golfito.